¡Hola amigos! Bienvenidos a Cuento Aventuras. Yo soy su cuentacuentos Gastón, y a que no saben el día de hoy quién vino a visitarlos. Déjenles enseño. Vino mi amigo, mi amigo que ustedes todos conocen, mi amigo Jorge. Jorge el Curioso. ¡Ay, qué emoción! Jorge, ¿cómo estás? ¡Jorge aquí! Ustedes lo conocen por todos los libros que tiene acerca de él. También las películas y las caricaturas. Jorge es muy, muy famoso, ¿verdad, Jorge? Y está aquí muy contento porque el día de hoy voy a contarles el cuento de él. El cuento original, su origen. Si es que no saben cómo él llegó a la ciudad. ¿Se los cuento, Jorge? Bueno, Jorge, pero tranquilo, ¿ok? Te voy a sentar allá mientras que leo el libro. ¿Está bien? ¡Qué travieso este Jorge! Bueno, aquí está el libro, niños. Jorge el Curioso, Curious George, de H.A. Ray. ¿Lo leemos? ¡Leámoslo! Jorge el Curioso, de H.A. Ray. Traducido por José María Catalá y Eugenia Tusquets. Este es Jorge. Jorge vivía en África. Era un monito bueno y muy, muy curioso. ¡Uh, uh, uh, uh! Mírenlo aquí, paseándose, columpiándose de este árbol, en la selva parece, comiéndose su plátano. ¡Qué contento se ve! Un día, Jorge, vio a un hombre que llevaba un gran sombrero de paja amarillo. El hombre también vio a Jorge. ¡Qué monito tan lindo! Pensó. Me gustaría llevármelo a casa. Puso su sombrero en el suelo y, por supuesto, como Jorge era curioso, bajó del árbol para mirar el gran sombrero amarillo. ¿Ven? ¡Ay, qué Jorge tan curioso! ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? El hombre había llevado el sombrero puesto en la cabeza. Jorge pensó que sería bonito llevarlo él en la cabeza. Lo recogió y se lo puso. ¡Uh, uh, uh, uh! El sombrero cubrió toda la cabeza de Jorge. No podía ver nada. El hombre lo agarró rápidamente y lo metió en una bolsa. Jorge estaba atrapado. ¡Uh, uh, 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 uh! El hombre del gran sombrero amarillo metió a Jorge en un botecito. Y un marinero los llevó remando por el mar hacia un barco grande. Jorge estaba triste, pero aún era un poco curioso. ¡Ay, qué Jorge! Ya se metió en un problema. En el barco grande empezaron a pasar cosas. El hombre lo sacó de la bolsa. Jorge se sentó en un taburete. Y el hombre dijo, Jorge, voy a llevarte al zoológico de una gran ciudad. Verás cómo te va a gustar. Ahora, corre y juega. Pero no hagas travesuras. Jorge prometió ser bueno. Pero los monitos olvidan fácilmente. Yo creo que aquí es el punto donde el hombre... Aquí no supo qué error hizo. ¿Verdad? Porque este es el meollo de todos estos cuentos. Que Jorge siempre es muy travieso. Y se meten grandes problemas. Encubierta se encontró con unas gaviotas. Se preguntó, ¿Cómo es que podían volar? Era muy curioso. Finalmente tuvo que probar también él. Parecía tan fácil. Pero... Ay, ¿en qué problemas se va a meter? A mí se me hace que se va a caer el agua, niños. ¿Qué piensan? No andan en un barco, no andan jugando así. Y no se van a caer al mar. Oh, ¿qué pasó? Primero esto y luego... Splash. Oh, no. Cayó en el agua de cabeza. ¿Sabrán nadar, Jorge? ¿Dónde está Jorge? Los marineros miraban y miraban. Al fin lo vieron luchando con el agua. Y casi completamente agotado. Oh, no. Aquí está, miren. ¡Hombre al agua! Gritaron los marineros. Mientras les lanzaban un salvavidas, Jorge lo agarró y se sostuvo. Por fin estuvo a salvo a bordo. Ay, ay, ay. Mira. Está sacando todos los peces por la boca. Muy contento y casi se ahoga, Jorge. Nada bien, nada bien, niños, ¿verdad? Así lo ven. Después de esto, Jorge tuvo más cuidado en ser un buen mono. Hasta que finalmente el largo viaje se terminó. Jorge dijo adiós a los amables marineros. Y con el hombre del sombrero amarillo, bajó del barco caminando hacia tierra firme y luego hacia la ciudad, a casa del hombre. Vamos a ver. Después de una buena comida y una buena pipa. Una buena pipa. Bueno, niños, este libro se describió hace mucho, mucho tiempo. Y aquí Jorge estaba fumando su pipa porque la gente la verdad no sabía lo malo que era fumar tabaco. Y en esos tiempos, pues, Jorge también yo creo que se la tuvo. Pero ya ahorita ya Jorge no fuma. Jorge se sintió muy cansado. Mira a Jorge tan comelón también. Se puso sus pijamas y... se arrastró a la cama y se quedó profundamente dormido. Ay, le está yendo bien ese changuito, ¿eh? Hasta cama le tenía el hombre del sombrero amarillo, ¿eh? A la mañana siguiente, el hombre telefoneó al zoológico. Jorge lo miraba. Estaba fascinado. Luego el hombre se marchó. Jorge era curioso. Él también quería telefonear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Qué divertido! Mira, niños, está aquí usando un teléfono de los de hace mucho, mucho tiempo. Antes los teléfonos no eran celulares y estaban en las mesas o en los escritorios y a veces tenías que tocar, perdón, oprimir botones. O antes había unos rotores así que les hacían así y se daban vuelta, ¿verdad? ¡Ring, ring, ring! ¡Jorge ha telefoneado a la estación de bomberos! Los bomberos corrieron al teléfono. ¡Ulo, ulo! decían. Pero nadie respondía. Luego buscaron la señal en un gran mapa que indicaba que dónde vivía, dónde vivía, perdón, de dónde venía la llamada. No sabían que había sido Jorge. Pensaron que era un fuego de verdad. Híjole, niños, nunca hablen a la policía de los bomberos porque sí vienen. Y después, si no es... Si es una falsa alarma, se pueden meter en problemas. ¡Aprisa! ¡Aprisa! Los bol... ¡Aprisa! Los bomberos saltaron a las bombas de incendios y a las escaleras. ¡Ting, dong, ding, dong, ding, dong! ¡Woo! 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 ¡Apartense todos! ¡Aprisa! 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 ¡Woo! 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 Los bomberos corrieron adentro de la casa, abrieron la puerta, ¡no hay fuego! Solo un travieso monito. ¡Mmm! 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 ¡Oh, agárrenlo, agárrenlo! gritaban. Jorge trató de escapar. ¡Woo! ¡Woo! Casi lo consiguió, pero se enredó en el hilo del teléfono y... ¿Y? ¿Qué creen que pasó? Un bombero delgado lo agarró de un brazo y un bombero gordo lo agarró del otro brazo. ¿Del otro? ¡Has engañado al departamento de bomberos! Dijeron. ¡Tendremos que encerrarte donde no puedas hacer más travesuras! Se lo llevaron y lo encerraron en una cárcel. ¡Yiii! ¡Jorge tan... Pero luego, luego se metieron grandes problemas hasta la cárcel! ¡¿Qué va a hacer?! ¡Como un criminal! Jorge quería salir. Se subió a la ventana para probar las rejas. Justo entonces, el guardia entró. Se subió a la cama para agarrar a Jorge, pero era demasiado grande y pesado. La cama se levantó y el guardia cayó y rápido como un rayo, Jorge salió por la puerta abierta. ¡Ay, ay, ay! Mira nomás. ¡Qué suertudo este Jorge! Ya se fugó. Ya se fugó de la cárcel. Corrió por todo el edificio y salió al tejado y entonces se alegró de ser un mono. Anduvo por los hilos del teléfono. Rápida y calladamente por encima de la cabeza del guardia. Jorge se escapó. ¡Ya era libre! ¡Ahhh! Mira, ni se dieron cuenta los guardias. Calle abajo, fuera de los muros de la cárcel, se encontraba un vendedor de globos. Una niña estaba comprando un globo para su hermanito. Jorge observaba. Estaba siendo curioso otra vez. Pensó que tenía que conseguir un globo rojo. Se abalanzó y trató de alcanzarlo. Pero, ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué le va a pasar a Jorge? En lugar de un solo globo, todos ellos se desprendieron y en un instante, el viento se los llevó cielo arriba. Y con ellos iba Jorge, agarrándose fuertemente con las dos manos. ¡Oh! ¡Hijo! Pobre señor, ya se quedó sin sus globos que vender. Arriba y arriba, se fue volando cada vez más alto. Las casas parecían de juguetes y las personas eran como muñecos. Jorge estaba asustado. ¡Oh! Asustado. ¡Oh! Se sostenía con todas sus fuerzas. Así tan asustado. Aquí yo lo veo muy contento a Jorge. Al principio, el viento soplaba, soplaba, soplaba muy fuerte, disculpe, pero luego se calmaba. Y al fin, paró del todo. Jorge estaba muy cansado. Empezó a bajar y a bajar hasta que, ¡Bum! Cayó sobre un semáforo. Todo el mundo lo miraba con sorpresa. El tráfico se convirtió en un revoltijo. Jorge no sabía qué hacer y entonces oyó que alguien le llamaba. ¡Jorge! ¡Jorge! Miró hacia abajo y vio a su amigo, el hombre del gran sombrero amarillo. Está atorado sobre el semáforo. Jorge estaba muy contento y el hombre también. Jorge se deslizó por el poste y el hombre del gran sombrero amarillo lo sustuvo en brazos. Luego pagó todos los globos al vendedor. Ah, bueno, lo que sea del señor, pues le pagaron. Entonces Jorge y el hombre subieron al coche y finalmente se alejaron calle abajo. hacia el zoológico. zoológico. ¿Qué lugar más bonito para vivir? ¡Oh! Mira nomás. Hay jirafas, hay pingüinos, flamingos, elefantes, ¿qué más? rinocerontes, tortuguitas, tigres. Oh, hay de todo en un zoológico. ¿Alguna vez han ido al zoológico con ellos? Aquí por donde vivo en San Diego hay un zoológico muy famoso que todo mundo va y tiene animales de todos. Así que si algún día andan por acá, vengan al zoológico de San Diego. Y... ¡Ay! ¡Fin! ¡Se acabó! Y este es el cuento original de Jorge el Curioso que originalmente no mencioné. Fue escrito, fue publicado en 1941, niños. Hace mucho, mucho tiempo. Es más, ni yo estaba todavía ni yo nacía. Es tan antiguo este libro, este libro, ¿verdad? Bueno. ¡Ay! ¡Se me olvidó, Jorge! ¡Jorge, Jorge! ¡Calmado! ¡Tranquilízate! Jorge, ¿te gustó? ¿Listás? ¿Te gustó tu libro? Oye, y te miras bien joven, ¿eh? Eso, desde 1941 ya tienes tu edad, Jorge. ¿Cómo te mantienes, o muchos, muchos plátanos? Ajá, ajá. Ay, bueno. Pues fue un placer tenerte aquí, Jorge. Me saludas al hombre del sombrero amarillo. ¿Cómo le gusta ese color? Porque nomás se viste de eso, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Bueno, Jorge. Bueno, amiguitos, este fue nuestro cuento. Espero que les haya gustado este formato. Aquí saliendo yo contándoselos. Ya sé que el espacio todavía me estoy acumulando, como que no encuentro mi lado, ¿verdad? Pero vamos a, voy a acomodarme bien para enseñarles. Este, recuérdense, suscríbanse, ajá, aprímanle like y préndanle la campanita para que sepan cuándo sale un cuento nuevo. ¿Sí es? Bueno, nos vemos y hasta la próxima. ¡Di-bye, Jorge! ¡Aaah! 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 ¡Cálmate, cálmate, Jorge, que tranquilo, Jorge! ¡Aaah!